¿Qué es el balance de la confianza desde la desconfianza? Es un balance preocupante porque ha conseguido la confianza desde la desconfianza. Hay más votos que no le apoyan, contando en ello la abstención, que los que le apoyan. Eso supone una precariedad de inicio muy grande para un proyecto de gobierno y un mensaje muy malo sobre el futuro de la gobernabilidad que tiene en un momento de enorme dificultad y de debilidad institucional como está padeciendo en este momento el Perú. Entonces, legítimamente ha tenido votos suficientes para que su gobierno siga para adelante, pero el mensaje que ha recibido la nación y el mensaje que ha recibido el propio gobierno es que tiene una debilidad absolutamente muy preocupante. Bueno, lo primero es que las encuestas por fin están empezando a reflejar la realidad. Era insostenible mantener la ficción que se estaba manteniendo desde la presidencia de la república con sus palmeros, que son estos que le alaban tanto y le mantienen o le manejan como el señor Gorriti Ipsos, que mantenían una ficción que era un estado de opinión pública que no se reflejaba en nada con la realidad. Si no podía ser el nivel de las encuestas, que esto es como si uno va a un restaurante, para que me entiendan, y el entrante está duro, el primer plato está frío y el plato de fondo está rancio y encima el postre no es dulce. Y dicen, ¿cómo valora usted el restaurante? 70. Pues esto es lo que le pasaba al gobierno. La economía tenía 30, la gestión 25, si la medías por otros institutos de encuesta distinto a Ipsos, ibas juntando toda la opinión sesgada de cada una de las variables que dan el resultado y no podía ser que teniendo un 25, un 30, un 30 y poco, tuviera el presidente un 70. Bueno, lo que está pasando es que las encuestas y los medios ya no pueden sostener la ficción, están llevando al presidente donde está. Veremos que sigue su caída, o sea, es decir, todavía tiene que bajar mucho más y seguirá bajando, que es lo lógico. Entonces, esta situación de desconfianza por parte del Congreso al gobierno, es un reflejo de la inseguridad que genera el propio proyecto presidencial, que no existe. El primero era el proyecto presidencial, el presidencial es que no existe. Ayer el discurso de Salvador del Solari fue un discurso bueno, bonito, un discurso bien, que ojalá lo llevaran a cabo en casi todas sus partes, pero que es que no es creíble por la manifiesta incapacidad de gestión que se ha demostrado hasta ahora. No puede ser que si Estara no saben gestionar porque ayer leyera un discurso, hoy ya sepan gestionar. El diagnóstico nos dicen que no lo saben y la realidad es tozuda y desde que Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia de la República, el Perú lo único que ha sabido es que no hay capacidad de gestión desde el gobierno. Por su ineficacia y por su ineptitud y por no hacer lo que tiene que hacer. El presidente no sabe gobernar, el presidente está haciendo una cosa que es lo que no debe hacer. Lo único que no debe hacer el gobierno es luchar contra la corrupción. El gobierno lo que tiene que hacer es gobernar y gestionar desde la transparencia, desde la eficacia, desde la eficiencia y desde la no corrupción. La lucha contra la corrupción la tiene que hacer la justicia y la fiscalía. Y si las leyes no son suficientemente válidas para que no haya corrupción, el Congreso, en lugar de estar preocupado en cambiarse todos de bancada y cambiarse todos, buscar dónde se ubican, los que tendrían que estar legislando en ese sentido. Pero el gobierno, su función no es luchar contra la corrupción porque el pueblo se ha dado cuenta que es mentira que están luchando contra la corrupción. Lo que están haciendo es destrozar la oposición. Y eso es lo que lleva a la situación en la que nos estamos encontrando en estos momentos. Por lo tanto, el presidente seguirá cayendo porque su ficción y la debilidad del Estado es terrible. Y lo malo no es que la ciudadanía se ha dado cuenta, es que las fuerzas contra la República, lo que están haciendo, como en las bandas, es medir la debilidad del Estado. Contra un Estado más débil, los movimientos alternativos y los movimientos de destrucción operan con una potencia mucho mayor. Y eso es lo que en este momento, con enorme preocupación, estamos viendo. Por supuesto. Y la estadística dice que habrá una nueva crisis de gobernabilidad. Vamos a ver, yo es que no creo que haya una nueva crisis de gobernabilidad. Vivimos en una crisis permanente de gobernabilidad. Si no hay gobierno, si no hay gestión, si se han desmontado la justicia, se ha desmontado la fiscalía y el Congreso ha tirado la toalla y ha dejado de generar su función, lo que estamos es en una crisis de gobernabilidad. Lo que habrá es una crisis de personas para seguir gobernando. Y está claro que es la falta de proyecto político y esa falta de capacidad de liderazgo, y esa falta de un modelo de realidad de gestión, lo que es estructural. Por muchas personas que van cambiando, estamos viendo que no se está resolviendo. Pedro Pablo Kuczynski y Zabala, como currículum de gestión, no podían presentar uno mejor, pero será para gestionar empresas. La gestión política es otra cosa. Y lo que hay es un defini de gestión política y de proyecto político. Lo que ayer pasó en el Parlamento, yo pensaba que lo lógico hubiera sido que ayer no le hubieran dado la confianza a Salvador del Solar. Y él personalmente no se merecería ese castigo. Pero, ideológicamente sí, el hecho de que estamos viviendo una situación especialmente complicada, es que si revisamos lo que votó el pueblo peruano, juntando lo que supuestamente es la ideología de fuerza popular, más lo que supuestamente, y así se proclamaba él, con una ideología liberal y de derechas, de Pedro Pablo Kuczynski, el 70% del Perú votó centro-derecha. Y estamos siendo gobernados por la izquierda. Eso quiere decir que alguien ha usurpado a los ciudadanos su voluntad. Y eso ha sido el señor Gorriti, la prensa mermelera, todos esos columnistas palmeros, y unos fiscales con unos jueces que están en una situación absoluta de prevaricación, en la que se dedican, en lugar de hacer justicia, a hacer política. Y se dedican, en lugar de luchar contra la corrupción, a luchar y a destrozar la oposición. Y además, en unas situaciones aberrantes, la bajada de popularidad también se debe que después de todo lo que nos han dicho de Odebrecht, al final, con un pin-ups, cuatro patatas fritas y dos hincacolas, han pagado la indemnización al Estado peruano y a aquellos que ponían el grito en el cielo, ahora les parece bien. Y es una de las cosas que, por ejemplo, el señor Gorriti tendría que explicar, como quién le ha elegido a él, o cuándo ha estudiado para juez, para decir que si Alberto Fujimori pide perdón con sinceridad, puede tener al resto domiciliario. ¿Y quién mide la sinceridad del perdón? Gorriti. ¿Y quién mide las sentencias? Gorriti. Bueno, que se presenten a unas elecciones y a ver qué resultado saca, porque cada vez que ha dirigido un programa de televisión, los ciudadanos que tienen el mando, que es un aspecto muy democrático, nunca le han dado más de un 5% de share. Bueno, pues es una corriente mundial. Es una corriente mundial, es una de esas nuevas banderas que levanta la izquierda, que no tiene un proyecto social para ninguna de las realidades que están pasando en el mundo del siglo XXI. Por eso estamos viendo emerger los populismos de derechas en Europa con la velocidad que están generando, porque la izquierda no tiene soluciones eficaces para los ciudadanos. El cinturón rojo de París ahora resulta que vota Le Pen. Los pueblos de comunistas y socialistas de Andalucía en España votan Vox. Entonces ahora tienen que sacar banderas. Son banderas que muy bien, que dan muy divertidas, además te permiten hacer muchas bromas y muchos chistes. Es decir, yo creo que hay que progresar mucho y hay que llamar al... Cuando te para un policía hay que llamarle un policío y al presidente hay que llamarle presidente porque, claro, está que los varones no podemos tener dos vocales, la muy machista O y la muy sutil E para atributos nuestros y las mujeres solo la feminista A. Yo creo que a partir de ahora, si siguen en el diálogo del género, le tenemos que llamar el presidente para estar integrados en lo que ellos mismos dicen. Eso es una patrochada para cubrir las deficiencias de la gestión importante. Lo que importa es recomponer el norte, lo que importa es acabar con la anemia, lo que importa es volver a poner un crecimiento de verdad de la economía que no aumente la brecha social que está aumentando. Porque aunque el PIB diga que se crece de una manera, hay que ver de qué manera crece. Y lo que hay que hacer es que la democracia vuelva al Perú. Y la democracia no son los palabras estos de diálogo y solidaridad. No, no. La democracia realmente es el imperio de la ley. Bueno, en este momento, aunque a muchos les parece aberrante, los golpes de Estado no son como eran en el siglo pasado. Ya lo dijo aquí Alan García, algunos lo dijimos antes. Golpe de Estado es la alteración del orden constitucional al margen de los cauces legalmente establecidos. Estamos viendo que los tiros y las pistolas para entrar dando golpes de Estado no valen. Lo vimos en Venezuela con Chávez. Lo vimos en España con Tejero. Y en cambio Chávez dio un golpe de Estado desde la democracia y desde las instituciones, alterando la Constitución y viendo cómo al final ha acabado Venezuela. Aquí estamos pasando algo parecido porque son pequeñas sutilezas de cambio del orden político que van alterando el orden constitucional para cambiarlo. Por eso el referéndum que se convocó fue muy lamentable. Fue un golpe, fue anticonstitucional, fue propio de República Bananera. Y una de las cosas que hizo, desde estos maquiavelos, aprendices de brujo de la democracia, que son los asesores que hicieron alrededor del presidente, hicieron que en el Congreso próximo no se pudieran presentar ninguna de las figuras políticas que hay ahora en el Congreso, usurpando un derecho de libre elección de cualquier ciudadano. Porque si hay un diputado que le gusta, ¿por qué no lo va a volver a poder elegir? Eso supone que ellos habían planificado que el próximo Congreso esté lleno de pulpines novatos, que no saben hacer política y que ellos desde los medios de comunicación comprados, desde las asesorías y desde las grabaciones, pues iban a alterar el orden y la voluntad política. Por eso es fundamental que esos viejos políticos que ha tenido el país, de todas las ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, que han sido apartados de la política, se vuelvan a presentar al Congreso para el próximo Congreso y volvamos a tener pesos pesados de las políticas que sean ellos los que puedan protagonizar las reformas políticas que necesita este país. Por lo tanto, hay que cambiarles la mano a los que han intentado usurpar el Congreso para llevarlo desde fuera y meter pesos pesados de todas las ideologías que puedan hacer la reforma política que necesita el Perú, devolviendo la separación de poderes integral para que la democracia sea real y para que a partir del 2021, si es que llega y no son antes las elecciones, podamos hacer las reformas políticas necesarias para afrontar desde el Bicentenario y la Modernidad lo que necesita una República para el siglo XXI.